Hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Andrea? Hola, Walter. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Niki? ¿Cómo están? Así es, Benja, se vienen las elecciones en Chile pronto. Eso va a estar interesante. ¿Cómo estás, Alexis? ¿Qué tal, Ana María? Hola, Julio. Hola, Manuel. Así es, que viva la libertad. ¿Qué tal su fin de semana? El miedo se ha pasado volando, así que ya estamos empezando una nueva semana, pero metiéndole todas las ganas del mundo. Vamos a ver qué pasa esta semana. Hola, Renan. Hola, Alessandro. Mañana ganamos en Venezuela, dice Alonso. De todas maneras. Mañana hay partido. Así es, Ángelo. Vamos con fe. Con fe. Una semanita más. Acázan me dice qué opinión es sobre mi ley. Me parece muy bien que haya ganado la elección y que ahora tengan un diputado liberal, cosa que es bastante rara en Argentina, ¿no? Así que es un buen avance. Buen primer paso. Hola, Araceli. Perdóname. No te había visto conectada. Hola, Jesús. Hola, Luzo. Hola, Yusef. No te había visto conectado tampoco. ¿Cómo estás? Nicolás. A ver, veo que ya me están haciendo varias preguntas. He estado recibiendo algunas de sus preguntas durante el día, así que voy a tratar de ir respondiendo las que me han llegado y también las que me dan acá en vivo. Aunque a veces se me pasan porque pasa demasiado rápido, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Acá Nicolás nos está mandando mucha fuerza desde Estados Unidos. Muchas gracias, Nicolás. Hola, Pat. Hola, Pat. Me han llegado varias sobre ese tema, así que vamos a empezar por ahí. Te esperamos un minutito más. Hola, Aldo. ¿Qué tal? Acá en Jerry dice que gracias por compartir info por este medio. Sí, la verdad es que los likes en Instagram son una herramienta bastante buena para mantenerlos a todos al tanto de lo que está pasando en el Congreso. Y la verdad es que no me he estado conectando tan frecuentemente como me gustaría, así que aún me da culpa, porque en principio yo me comprometí a hacerlos cada dos semanas y a veces se me pasa hasta tres. Pero estoy tratando de hacerlos más seguidos. Hola, Michelle. ¿Qué tal, Piero? Acá me están preguntando si creo que las clases presenciales van a volver en marzo del próximo año. Bueno, esperemos, esperemos, porque la verdad es que ya han pasado dos años de clases perdidas. Eso es gravísimo. O sea, realmente el daño que eso significa para los niños es incalculable. Y lamentablemente tenemos un ministro de Educación que parece ser que lo último que le importa es el retorno a clases y está tumbándose la reforma magisterial. Parece que se ha filtrado el examen para los maestros desde el ministerio. Está haciendo nombramientos muy cuestionables. Hay algunas personas que han sido nombradas dentro del ministerio que incluso tienen vínculos como ADEF. Muy grave, la verdad, todo lo que está ocurriendo. Y me da la impresión de que no hay mayor interés por realmente gobernar y sacar adelante las reformas y solucionar los problemas que están enfrentando miles de familias que no pueden llevar a sus hijos al colegio, ¿no? Creo que es gravísimo. Así que probablemente se vaya a presentar una moción de interpelación contra el ministro de Educación también. Bueno, ya son las 7 y 6, así que voy a empezar a responder algunas de las preguntas que me han hecho. Y voy a empezar por la pregunta que me hicieron acá también, que es ¿qué pienso sobre este decreto supremo que se ha publicado el día de hoy? Que pone una serie de restricciones para las personas que no están vacunadas. Es el decreto supremo 168 de la PCM. Y bueno, creo que muchas personas me han hecho preguntas sobre ese tema. Es un tema que considero que es bastante complejo, que yo todavía estoy evaluando a fondo con mi equipo porque hay varias restricciones. No sé por qué se me está pagando esto, pero bueno. Creo que es algo que tenemos que discutir definitivamente. Definitivamente, a mí me da la impresión de que es una medida inconstitucional. Primero, porque la vacuna no es obligatoria. O sea, la ley no obliga a los peruanos a vacunarse. Y en segundo lugar, porque toda restricción a nuestros derechos y a nuestra libertad debería hacerse vía ley, no vía decreto supremo. Y cuando se restringen derechos y se restringen libertades, tiene que haber una justificación real. Y tiene que haber lo que se llama una ponderación entre la medida que se está tomando y qué tanto se está afectando este derecho. Entonces, desde mi punto de vista, pienso que hay ciertas medidas o ciertos incentivos que se pueden tomar para que la gente acuda a los vacunatorios y se ponga la vacuna, que son definitivamente menos restrictivos que impedir que cualquier persona que no se ha vacunado pueda entrar a un centro comercial. Cuando hace meses que tenemos restaurantes abiertos, centros comerciales abiertos, incluso ya abrieron los cines. Y tenerlos abiertos, la verdad es que no ha significado, digamos, un pico en los contagios. Por lo menos yo no he visto, digamos, evidencia de que esto sea así. Entonces, a mí me da la impresión de que este tipo de restricciones no está justificada. Me parece que no es tampoco la forma, digamos, de implementarlas. Tiene que hacerse vía ley y definitivamente es algo que tenemos que estudiar un poco más a fondo y evaluar si la situación amerita este tipo de restricciones. Desde mi punto de vista, a nadie se le debería obligar a ponerse la vacuna. Entiendo que es una situación, digamos, particular. Estamos en una emergencia sanitaria. Pero nuevamente, creo que si vamos a limitar derechos, si vamos a limitar libertades, tienen que ser realmente justificados y se tienen que utilizar medidas que sean las menos restrictivas posibles. Acá Luis Reyes me dice, ¿por qué no te manifestaste contra la vacuna prácticamente obligatoria siendo esta anticonstitucional? Bueno, bueno, es que lo estoy haciendo ahora. Digamos que es la primera vez que se está prácticamente imponiendo vía ley. Bueno, vía decreto supremo en realidad. Y como les digo, yo sí creo que es excesivamente restrictivo. Tengo que hacer un análisis más a fondo de este decreto. Pero sí considero que para poder restringir derechos tiene que haber una justificación real. Que en este caso me da la impresión que no la hay. Y además tiene que hacerse vía ley. Aquí Camusant me dice, los derechos de uno no terminan en los derechos de otro. Así es. Sin embargo, en este caso, como les digo, ¿no? Los centros comerciales han estado abiertos, los restaurantes han estado abiertos, los mercados han estado abiertos. Sin la exigencia de enseñar el carnet de vacunación. Simplemente se han respetado ciertos protocolos y eso no ha significado un pico en los contagios. Entonces no veo por qué ahora sí se tendría que exigir la vacuna para poder ingresar a estos lugares cuando no ha habido mayor problema antes. Entonces sí me parece que en este momento sí se justifica y, digamos, no se estaría afectando derechos de terceros. Acá Juan Diego Mirino me pregunta si es posible derogar el decreto. Es posible. El Congreso de la República podría emitir una ley derogando el decreto. Pero nuevamente creo que primero tenemos que hacer un análisis más a fondo para poder tomar una decisión al respecto. Acá me están preguntando por qué cubrimos al ministro Silva. Bueno, primero tengo que dejar claro que yo voté a favor de la interpelación, a favor de la reconsideración de la votación, porque no se llegó a los votos necesarios para poder aprobar la interpelación y citar al ministro. Yo entiendo que hay quienes votaron en contra, que, digamos, Perú Libre, Juntos por el Perú, el oficialismo, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, hubo partidos que se abstuvieron, entre ellos Fuerza Popular, porque consideraban que había que agregar, digamos, más preguntas al plego interpelatorio. Y entiendo que ya tienen lista una nueva interpelación, así que eso se debería ver durante los próximos días. Pero yo considero que el ministro Silva tiene que ser interpelado y probablemente censurado. Flavia dice que hay gente que se está contagiando por más que estemos vacunados. Es que es verdad. La vacuna en realidad lo que hace es disminuir la posibilidad de que si uno se contagia, desarrolle un cuadro grave. Pero no impide que uno se contagie, ni que contagie a otros. Acá Pat me está preguntando en qué quedó la discusión que tuve con Chabelita en la Comisión de Trabajo. Lo que pasó fue que se presentó un proyecto de ley, Susel Pérez presentó un proyecto de ley que buscaba que las aplicaciones tipo Uber o Rappi, las que hacen servicios de movilidad o servicios de reparto, tengan que contratar a los repartidores y a los conductores. Entonces, este proyecto de ley se presentó y al momento de que se presentó, yo solicité que por favor se invitara a una serie de expertos, tanto en economía digital como en derecho a la competencia, para poder tener un debate, digamos, serio, poder entender a fondo la materia que se estaba tratando de regular y, digamos, no aprobar medidas que finalmente terminen perjudicando a los repartidores, a los conductores, a los propios usuarios e incluso a las plataformas, ¿no? Porque cuando se han aprobado este tipo de medidas, digamos, que crean una relación laboral entre el aplicativo y los usuarios, es decir, los conductores y los repartidores, esto ha sucedido en España, ha sucedido en Canadá y en los lugares en donde se ha aprobado este tipo de normativa, finalmente las aplicaciones, las empresas de las aplicaciones han tenido que salir porque es insostenible ese tipo de legislación y eso es algo que no deberíamos permitir que ocurra acá. Es cierto que tenemos que procurar que haya más protección contra accidentes para los conductores, para los repartidores y también que haya más garantías para los usuarios y los consumidores en general, pero eso no necesariamente pasa por crear una relación laboral en donde desde mi punto de vista no existe una relación laboral. Entonces yo pedí porque por favor se invita a expertos, se hizo caso omiso de mi pedido y la semana pasada se trató de aprobar el dictamen de este proyecto sin que haya habido debate. Así que yo solicité que por favor no se sometiera a votación el dictamen y que se invitara a las personas que se había pedido que se inviten y se accedió al pedido, votamos y se ha postergado la votación, así que vamos a tener mayor debate sobre el tema, lo cual es muy positivo porque creo yo que todas las leyes que se emiten a la hora de regular tiene que haber un estudio serio, profundo, tiene que haber un análisis de impacto regulatorio, es decir, cuáles son los efectos que la regulación va a tener en la economía, en los modelos de negocios de estas empresas, para poder ver cuál es la mejor manera de regular. Así que esta semana probablemente tenga, en la próxima sesión de la Comisión de Trabajo y ya podamos tener un debate un poco más serio y sobre todo que involucre a todos los miembros de la Comisión de Trabajo porque este dictamen se pretendió aprobar sin que los congresistas hayan podido ni siquiera discutir del tema, lo cual me parece bastante grave y poco serio. Así es, Pat, me hicieron caso. Contra todo pronóstico. Acá McGraw me está preguntando si creo que la facción serronista de Perú Libre va a aceptar la vacancia contra Pedro Castillo eventualmente, la verdad es que no lo sé. Yo tengo mis serias dudas respecto a esta presunta división dentro de Perú Libre, así que no podría decirles si sí o si no. A ver, para que no se nos pase el tiempo, vamos a seguir con las preguntas que me han hecho antes de empezar este live. A ver, Berta me dice que este gabinete y el Ejecutivo mismo no dan para más y si estoy considerando la vacancia presidencial. Mi posición respecto a este gobierno, al gabinete anterior y a este gabinete ha sido bastante clara desde el principio y mi posición respecto a la vacancia también ha sido bastante clara desde el principio. Pienso que desde el momento en que Pedro Castillo permitió que Movadef entre a las más altas esferas del poder dentro del Estado ya había una incapacidad flagrante. Y en ese momento muchos me dijeron golpista, que era una exageración y la verdad es que creo que los hechos que han ido ocurriendo desde ese momento hasta hoy han ido, digamos, aclarando un poco más que el problema no son necesariamente solo los ministros sino que el problema es Pedro Castillo porque no solamente se trataba del nombramiento del primer gabinete. En este nuevo gabinete, además de mantener muchos miembros del gabinete anterior también hubo muchos elementos cuestionables. Teníamos a Barrenzuela que renunció, a Yala que finalmente ha terminado renunciando y ya le aceptaron la renuncia el día de hoy. Y la verdad es que las cosas que estamos viendo son muy, muy graves. Lo que ha pasado con Ayala y las Fuerzas Armadas es gravísimo porque lo que se está tratando de hacer es, en el fondo, copar a las Fuerzas Armadas para poder controlarlas. Y si tomamos en consideración que Perú Libre está planteando un modelo político bastante totalitario, el control de las Fuerzas Armadas es vital para poder ellos, digamos, llevar a cabo ese objetivo. Entonces, creo yo que estas son señales de alerta que no podemos tomarnos a la ligera, no las podemos pasar por agua tibia. Yo sí considero que hay una incapacidad evidente, pero creo que en este momento no hay realmente consenso en la oposición, lamentablemente. Y eso es algo que es muy frustrante, no solo para ustedes, sino para mí también. Lamentablemente, digamos, para poder impulsar una vacancia se necesitan votos y creo yo que no hemos llegado a ese momento de consenso todavía. Pero creo que es cuestión de tiempo porque creo que los hechos nos están dando la razón. Este gobierno es insostenible el tiempo. Mientras más tiempo pase, más poder van a tener ellos porque van a poder copar más el Estado. Y estamos viendo que están empezando a repartir bonos ilegalmente, además, porque lo están haciendo vía decreto de urgencia, están paseándose al Congreso de la República. La verdad es que todo lo que está sucediendo es muy, muy grave. Así que, digamos, no se trata de un tema personal, no se trata de si me caen bien o me caen mal. No se trata de que ellos ganaron la elección, ¿no? Porque yo un argumento que escucho mucho de parte del oficialismo y de la izquierda es que la oposición está picona porque no ganaron la elección y Pedro Castillo ganó la elección. Entonces nos tenemos que aguantar durante cinco años. Y no se trata de que él ganó la elección o no ganó la elección. Lo que estamos criticando acá son las decisiones que él ha tomado desde el momento en que asumió la presidencia de la República. Y todas sus decisiones son muy cuestionables y son decisiones que le están haciendo muchísimo daño al país. Entonces sería muy responsable, digamos, en nombre de una supuesta democracia, entre comillas, y en nombre de la gobernabilidad, permitir que este gobierno siga haciendo daño, siga copando y destruyendo nuestras instituciones con la evidente finalidad de perpetuarse en el poder. Así es, no se trata de odio, se trata del país. Y finalmente nosotros como congresistas tenemos una responsabilidad con el país. Tenemos la responsabilidad de defender nuestras instituciones, de defender nuestra democracia, de defender la vigencia de nuestra Constitución. Y en ese sentido nosotros no podemos tirar esa responsabilidad al tacho o evadirla en nombre de una supuesta gobernabilidad que francamente no existe. Es evidente que no hay gobernabilidad posible cuando tenemos un gobierno que no está pensando realmente en gobernar, sino que está pensando en copar las instituciones para, digamos, perpetuar su proyecto político que es a todas luces poco democrático. Así es, Charly. Esta interpretación de que Pedro Castillo, digamos, es solamente criticado por los perdedores, entre comillas, es totalmente alejada de la realidad. Finalmente, lo que estamos criticando son las decisiones que está tomando, no el hecho de que haya ganado la elección. Roberto dice que la gente no sabe la diferencia entre un golpe de Estado y una vacancia constitucional. Se han quedado con lo que dijeron los izquierdistas que defendían a Vizcarra. Bueno, digamos, más allá de si uno estuvo a favor o en contra de que se vaque a Vizcarra, lo cierto es que la figura de la vacancia es constitucional. No, digamos, vacar un presidente que incurre en una causal de incapacidad moral, es decir, que incurre en un acto o en una conducta que es gravísima, es, digamos, una salida constitucional, no es un golpe de Estado. Porque además hay una asociación constitucional después, si el presidente es vacado, asume el vicepresidente. Entonces, no es real hablar de un golpe de Estado. Vamos con las preguntas que me han hecho. Me ha preguntado también qué opino sobre lo que dijo Aníbal Torres sobre Julio Velarde, que le dijo básicamente que si no estaba de acuerdo con lo que él decía que se podía ir, que tenía la puerta abierta para irse y le dijo que era un gordito. Lo cual, evidentemente, es inaceptable. No puede ser posible que tengamos un ministro de justicia, nada más y nada menos, digamos, haciendo comentarios sobre el físico del presidente del directorio del Banco Central de Reserva. Además, digamos que si vamos a comparar la autoridad que tiene uno y otro para hacer comentarios respecto a lo que está sucediendo en el país, creo yo que Julio Velarde, por lo menos yo, valoro muchísimo más su opinión que la de Aníbal Torres. Y además, Aníbal Torres, digamos, esta es una muestra más de, digamos, las lamentables actitudes que tiene este ministro. Yo creo que Aníbal Torres tampoco es una persona que esté realmente capacitada para ocupar la cartera que está ocupando. Fabricio dice que Aníbal Torres tiene el síndrome de Adán. No sé cuál es el síndrome de Adán. Perdón. Aníbal, acá me están diciendo que Aníbal Torres cada vez mata la leyenda que una vez fue en el derecho. Yo la verdad que no sé qué tipo de leyenda habrá sido en el derecho porque luego de haberlo escuchado en la Comisión de Constitución me ha dejado bastantes dudas respecto a qué tanto sabe de derecho. Acá Moisés me pregunta que es de Bushi. Bushi está muy bien. Ha crecido. Juan Diego me pregunta qué opino sobre Pedro Franck. Bueno, voy a hacer uno, mi opinión, digamos, no es personal, es política. Creo yo que Pedro Franck no es un moderado. Creo que sus propuestas son bastante heterodoxas. Lo que está planteando él en su delegación de facultades, desde mi punto de vista, es bastante cuestionable. Creo yo que está más movido por su ideología que por criterios técnicos. Y la verdad es que a mí no me da en lo absoluto tranquilidad como ministro de Economía. Y hemos visto cómo han emitido hoy día ya tres decretos de urgencia, digamos, aprobando mayores préstamos en deudamiento por miles de millones de soles, destinados a asuntos que en realidad no corresponden, como pagar la deuda magisterial. Y lo han hecho pasando por encima del Congreso de la República cuando la Constitución es clarísima, ¿no? Cuando se tiene que aprobar préstamos o créditos, digamos, suplementarios o extraordinarios, se tiene que hacer vía ley. Entonces, la verdad es que hasta el momento Pedro Franck a mí no me da tranquilidad. Y además, viendo sus propuestas de campaña cuando postulaba con Verónica Mendoza, la verdad es que tampoco me transmitía mucha tranquilidad. No creo que sea capaz de dirigir una política económica responsable. Acá me preguntan qué opino de Vargas Llosa. Bueno, creo que es un muy buen escritor. Como político no es mi político favorito, pero creo que hay que reconocer y creo que es admirable que en esta última elección haya sido capaz, digamos, superar su enemistad con el fujimorismo para apoyar a quien creo yo era la opción democrática en ese momento que era Keiko Fujimori. Entonces, creo que más allá de las críticas que yo le pueda haber hecho como político durante los últimos años, creo que tuvo una posición bastante respetable en esta última elección. Acá Julio Álvarez me dice que Franck repite propuestas fracasadas como el aumento de impuestos. Sí, digamos que en este momento estamos atravesando por una crisis política, por una crisis económica muy profunda. Estamos en una recesión. Entonces, digamos, aumentar impuestos cuando se está atravesando por una recesión es algo que en principio no se hace. En todo caso, podrían plantear medidas para aumentar la base tributaria, cosa que no están haciendo. Simplemente están planteando subirle los impuestos a quienes ya pagan impuestos, que sabemos que es un porcentaje bastante reducido. Entonces, sí, no creo que esté planteando medidas que sean responsables económicamente. Acá Aldo me dice qué papel van a tener las movilizaciones ciudadanas. Bueno, un papel importantísimo. Yo creo que es muy importante no abandonar las calles, mantenernos alertas y nosotros desde el Congreso vamos a necesitar su apoyo siempre, ahora y más adelante también. Así que es importante no cansarnos, porque creo que a eso apunta el gobierno. Y eso es algo que yo siempre digo, yo creo que al principio nos pusieron un gabinete tan terrible, tan inaceptable, que luego todo lo que pongan después lo vamos a tomar como un alivio, como un respiro, por más que sea malo o igual. Y eso es algo, un juego en el cual no debemos caer, no debemos dejarnos distraer. A ver, vamos con las preguntas que me han hecho. Acá McGraw me preguntó si yo estaría de acuerdo con que Mirta Vázquez renuncie y que qué opino de la Premier. A ver, es que no se trata si yo estoy de acuerdo o desacuerdo con que ella renuncie. Yo di una entrevista la semana pasada a Perú 21 y me preguntaron por el supuesto descontento de Mirta Vázquez dentro del gabinete. Y ante esa pregunta, yo señalé que si ella estaba, digamos, descontenta con lo que estaba sucediendo dentro del gabinete, lo lógico era o que renuncie o que asuma la responsabilidad política del gabinete, porque ella está presidiendo el gabinete. Y en el fondo, en este momento, ella no está asumiendo la responsabilidad del cargo que ella ha decidido asumir, porque ella es la presidenta del gabinete. Entonces, no basta con que Mirta Vázquez mande cartas criticando a Barrenzuela, no basta con que mande indirectas no yendo a Iacucho, a la presentación de Pedro Castillo, porque finalmente ella es la presidenta del Consejo de Ministros. Y si no dice nada, si no toma una decisión concreta, si no hay consecuencias frente a las evidentes faltas graves de los ministros de su gabinete, entonces ella está avalándolo, está avalándolo, y está asumiendo además la responsabilidad política de lo que dan sus ministros. Entonces, por eso es que yo señalé que lo lógico era que si ella no estaba cómoda con la situación y además no estaba tomando cartas en el asunto, lo lógico era que renuncie, acá no hay medias tintas, acá no puede ella quedarse calladita, mandar indirectas y, digamos, no asumir la responsabilidad que le corresponde. Entonces, a eso iba referido mi comentario. ¿Y qué opino de ella? Bueno, creo que ella definitivamente no es ido veído, no es la izquierda de Vladimir Serrón, pero definitivamente pertenece a una izquierda bastante radical. Ella fue la mano derecha de... se me acaba de ir el nombre... Marco Arana. Tiene una posición antiminera bastante clara, está a favor de la Asamblea Constituyente, me da la impresión a mí, por lo que expuso ella frente al Congreso, que está básicamente en la misma página programática que Perú Libre. Entonces, digamos, tiene mejores formas que ido veído, está más dispuesta tal vez a conversar, sí, pero creo yo que si esas mejores formas no se traducen en un cambio de rumbo, en políticas concretas, la verdad es que me es indiferente. Si tenemos a alguien que simplemente tiene mejores formas, pero que sigue planteando las mismas ideas radicales y además ideas que son dañinas para el país, a mí la verdad me es indiferente si está ella o si está ido veído. Finalmente, lo que tenemos que pensar acá y evaluar son las políticas y las propuestas y los hechos, no a las personas que nos ponen en el gabinete. Acá me están preguntando si no es iluso pensar que pueden poner a gente más moderada. Podrían poner a gente más moderada como es Mirta Vázquez, porque, digamos, a pesar de que pertenece a una izquierda que por sí igual es radical, es más moderada que ido veído, es más moderada que Vladimir Serrón. Pero nuevamente, no sirve de nada que ella sea más moderada si es que finalmente eso no se va a traducir en ningún hecho concreto. Yo no veo ningún cambio en el gobierno. Siguen con su política de copamiento del Estado, siguen planteando políticas que son dañinas, están a favor de la Asamblea Constituyente y la siguen promoviendo. Siguen con el tema de renegociar, entre comillas, el contrato con Camisea bajo una velada amenaza de nacionalización. Entonces, la verdad es que si no hay una diferencia concreta, si no hay hechos que demuestren que hay un cambio, es indiferente que pongan a alguien más moderado, en teoría. Me preguntan también, Diego, me ha preguntado qué postura tengo acerca de la delegación de facultades legislativas que está pidiendo el MEF. El ministro Franke fue al Congreso la semana pasada y expuso cuáles son sus propuestas. La verdad es que no dio muchísimo detalle respecto a qué es lo que está planteando. A mí me gustaría poder escuchar un poco más de detalle porque ha dejado muchas dudas. En cuanto al tema tributario, yo la verdad es que no votaría a favor de delegarle facultades porque creo que su propuesta, como dije hace un ratito, me parece que está más inspirada en ideología que en criterios realmente técnicos. Pero, por otro lado, han planteado algunos puntos que sí considero que son positivos. Los han planteado nuevamente en términos muy generales. Me gustaría poder conocer un poco más a profundidad qué es lo que están planteando antes de poder evaluar la delegación de facultades. Pero entre estas cosas han planteado, por ejemplo, modificar la ley de contrataciones del Estado para poder modernizarla y que el Estado pueda, digamos, contratar de manera más transparente y eficiente. Han planteado un par de cosas en materia de reactivación económica que, digamos, así a primera vista no me parecen equivocadas. Pero nuevamente creo que tenemos que exigir un poco más de detalle antes de poder evaluar una delegación de facultades. Porque nuevamente, la delegación de facultades también se basa en la confianza que pueda tener el Parlamento frente al Ejecutivo. Es, básicamente, un salto de fe la delegación de facultades. Porque ellos nos dicen, nosotros queremos legislar en tal y tal y tal materia, en tal y tal y tal sentido. Nosotros le delegamos las facultades y una vez que le delegamos las facultades ellos nos pueden presentar, digamos, su legislación. Y, digamos, dar marcha atrás respecto a esa legislación es muy, muy difícil. Entonces, si es que no hay una relación de confianza con el Ejecutivo, y no la hay, y no la hay por los actos que ellos están llevando a cabo, yo veo bien difícil que haya una delegación de facultades muy amplia. Y Ampier me pregunta si se comprueba el tráfico de influencias de Pedro Castillo al interior de las Fuerzas Armadas, ¿eso sería motivo de vacancia? Yo creo que sería, digamos, un punto más a considerar dentro de una moción de vacancia. No creo que sea el único punto que pueda motivar una vacancia. Porque no es solamente esto, ¿no? Han ocurrido cosas bastante graves desde el momento en que él asumió la presidencia. Nuevamente, para mí, que él haya permitido que Moabadev ingrese a las más altas esferas del poder en el Estado es gravísimo. Desde ese momento, para mí, había una incapacidad clarísima. Y esto creo que son simplemente más rayas al tigre. Acá le me está preguntando por la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional. Bueno, la comisión especial de la cual yo formo parte está instalada. Ya hemos aprobado un cronograma. Si es que todo sale de acuerdo al cronograma, esto probablemente se lleve a cabo en marzo. Hemos tenido algunos problemas técnicos, sobre todo a la hora de evaluarlo. Más de 73 expedientes, si no me equivoco, de los candidatos. Pero si es que todo sale de acuerdo al cronograma, para marzo deberíamos tener nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Si es que llegamos a los votos nuevamente, ¿no? Porque se necesitan 87 votos para cambiar a cada miembro. Acá Juan Pablo me pregunta qué comisiones integro. Yo soy miembro de la Comisión de Constitución, de la Comisión de Relaciones Exteriores, de la Comisión de Pueblos Andinos. Estoy también en la Comisión... ¿Cómo se me está pasando? Constitución, Relaciones Exteriores, Pueblos Andinos. La de Trabajo. Y además soy miembro de la Comisión Especial encargada de la selección de los miembros del TC. Y también voy a ser miembro de CEMOL, que es una comisión especial, de la cual les voy a hablar en un ratito porque me han hecho un par de preguntas sobre ese tema. A ver, acá Álvaro me pregunta si es que podríamos cambiar la cantidad de votos que se necesitan para promover una vacancia de 87 a solo 80. Bueno, que se puede, se puede. Yo creo que no deberíamos. Considero que exigir una mayoría calificada es apropiado, dado la magnitud de la decisión que se está tomando a la hora de abarcar un presidente. Segan me pregunta si no pensamos modificar un poco la Constitución. Sí. De hecho, varias de las propuestas que yo he hecho pasan por modificar la Constitución. Y acá aprovecho para responder una pregunta que me habían hecho sobre el proyecto de ley que presenté para que el INDECOPI sea un organismo constitucionalmente autónomo. Esa es una reforma constitucional que busca que INDECOPI deje de depender de la PCM, es decir, que deje de depender del poder político de turno, y que pase a ser un organismo autónomo que tenga control sobre su presupuesto y cuyo directorio y cuyo presidente sean elegidos a través de un concurso público de méritos. Porque creo yo que INDECOPI cumple un rol fundamental a la hora de garantizar principios constitucionales como la libre iniciativa privada, la libre competencia, los derechos a la propiedad intelectual, la defensa del consumidor, y creo yo que eso amerita que sea un organismo autónomo. Y de hecho este proyecto lo presenté hace unas semanas, y mañana en la sesión de la Comisión de Constitución ya vamos a debatir el predictamen, y ojalá podamos aprobarlo para aprobarlo en el Pleno pronto, y como es una reforma constitucional se requiere que sea aprobado en dos legislaturas. Entonces si es que mañana aprobamos este dictamen, pasaría al Pleno, tendría que ser aprobado en esa legislatura, y el próximo año, en la siguiente legislatura, tendría que ser aprobado de nuevo para poder modificar la Constitución. Entonces esa es una de las varias reformas constitucionales que yo creo debemos hacer, pero nuevamente creo que esas reformas se tienen que llevar a cabo dentro del Congreso de la República, no a través de una Asamblea Constituyente, porque la Asamblea Constituyente no tiene ningún límite, no tenemos ninguna garantía de que se vayan a respetar nuestros derechos, nuestras libertades, no es objeto de ningún tipo de control institucional, el TC no lo puede controlar, el Congreso no lo puede controlar, entonces creo yo que es dar un salto vacío, es hacer un borrón y cuenta nueva que es absolutamente innecesario y que le da demasiado poder al gobierno y a quienes lo integran. Así que creo que las reformas constitucionales, muchas son necesarias, pero se tienen que llevar a cabo en el Congreso de la República, porque el Congreso tiene que observar una serie de límites que están contemplados en la Constitución, en el Congreso está representado todo el país, se tienen que debatir, se tienen que lograr consensos, y esos son también límites a la hora de reformar la Constitución que garantizan que nuestras libertades y nuestros derechos se vean respetados. Acá me están diciendo, eliminen la ley de bancos y dejen entrar más bancos. Yo no sé si es necesario eliminar la ley de bancos, pero definitivamente tenemos que fomentar que haya mayor competencia, que sea más fácil poder abrir una entidad bancaria para que haya más competencia y se beneficie de esa manera al consumidor. Me están preguntando qué opino de la bicameralidad, y esa es una pregunta que también me hicieron durante el día. Quiero buscar quién me la hizo para no dejar de mencionarlo. Jean Pierre. Jean Pierre me preguntó qué pasó con la bicameralidad. Esta es una propuesta que ya se ha presentado, y de hecho hay dos proyectos de mi bancada, una la ha presentado Alejandro Cabero y la otra la va a presentar Roselia Murús. Yo estoy a favor de la bicameralidad, así que espero que pronto ingresen a la Comisión de Constitución, que se acumulen ambos proyectos y que podamos sacar esa reforma adelante, que yo considero que es necesaria y que nos traería mucha más estabilidad política. Enrique me dice, te hemos preguntado hace 30 minutos sobre el carnet obligatorio. Lo que pasa es que hablé de este tema al principio del live, seguramente no te habías conectado, y les dije que efectivamente creo que hay una restricción a nuestras libertades que es demasiado severa y que creo que la situación no lo justifica. Creo que para empezar no puede hacerse a través de un decreto supremo, cualquier tipo de restricción tiene que hacerse vía ley y tiene que hacerse un examen de ponderación. O sea, es decir, encontrar la medida menos restrictiva posible y que realmente sea justificada. Y como les señalaba, creo yo que en este contexto en particular, dado que los centros comerciales, los mercados, los cines, los restaurantes, ya han estado abiertos durante todo este año sin exigir el carnet de vacunación, no veo cuál es la justificación para hacerlo en este momento. Así que yo lo que he señalado es que tengo que evaluar más a profundidad este tema, ver cada una de las restricciones que se han establecido a través de este decreto y poder, digamos, emitir una opinión más informada. Pero en principio considero que por la forma, por lo menos, es inconstitucional y además considero que la restricción a nuestra libertad y la restricción a nuestros derechos es demasiado severa cuando la ley no dice que la vacunación sea obligatoria. Así que esa es mi opinión respecto al tema por el momento. Ya voy, ya que quedan 15 minutos, se me están pasando algunas preguntas. Me han preguntado si van a seguir las investigaciones contra Ayala. Sí, porque se ha presentado una acusación constitucional en su contra. De hecho, la ha presentado Pati Chirinos, que es de Avance País. Así que esas investigaciones van a seguir su curso. Y algo que es importante recordar es que Pedro Castillo está involucrado también. Digamos, no solamente en el tema de Ayala. Creo que ya está quedando bastante claro que el problema no son solamente los ministros. Los ministros no están actuando porque se les ocurre por la libre, no. El problema en este momento es evidentemente Pedro Castillo, que es quien está haciendo estos nombramientos. Pedro Castillo es el jefe de Mirta Vázquez y de los demás ministros. Entonces, eso es algo que tampoco podemos ignorar, ¿no es cierto? Me han preguntado también sobre las reformas constitucionales que ha planteado el ministro Aníbal Torres. Y sí me gustaría detenerme en este tema, porque el Ejecutivo ha planteado un proyecto de reforma constitucional que busca, dicen ellos, mejorar el equilibrio de poderes y fortalecer la democracia. Pero la verdad es que lo que están planteando me parece muy preocupante. Están planteando, en primer lugar, eliminar la vacancia por incapacidad moral. Ellos dicen que, en realidad, lo que tiene que decir la Constitución es que la vacancia se puede declarar por incapacidad mental o física. Y que esta incapacidad mental tiene que ser declarada por una junta de médicos. Con lo cual, ya no veo cuál es el sentido de que el Congreso tenga que votar si es que ya hay una junta de médicos que está diciendo que el presidente es un incapaz mental. Entonces, creo yo, y esto lo señalé cuando el ministro expuso el proyecto en la Comisión de Constitución, creo yo que ellos están tratando de mantener la apariencia de que el Congreso de la República puede ejercer control respecto a los actos del presidente de la República, pero en la realidad están proponiendo eliminar la figura de la vacancia por incapacidad moral, que en el fondo es una figura a través de la cual el Congreso puede sancionar políticamente al presidente de la República cuando éste incurre en actos muy, muy graves, que ponen, digamos, en entredicho su capacidad para seguir al mando del país. En segundo lugar, están planteando también restringir los temas por los cuales el Congreso puede censurar ministros. En el proyecto de ley están planteando que solamente se puede censurar ministros por materias relacionadas al ejercicio del cargo, lo cual es gravísimo, porque si nosotros tenemos un ministro que el día de mañana asesina flagrantemente a su esposa o que atropella a alguien manejando en estado de debilidad y mata a esa persona, resulta que el Congreso no puede censurar a ese ministro porque no se trata de acciones que estén directamente relacionadas con el ejercicio del cargo. Entonces, están planteando en el fondo tener a un presidente de la República y a ministros que son intocables, que no responden ante nadie por los actos que ellos cometan por más graves que esto sean. Entonces, es muy preocupante porque ellos dicen que esto va a mejorar las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo y que va a fortalecer el equilibrio de poderes, pero la verdad es que están planteando todo lo contrario. Están planteando pasar a un régimen, ellos dicen presidencialista, pero están confundiendo el presidencialismo con el absolutismo. No puede ser en una democracia que tengamos autoridades que no respondan por su conducta ante nadie. ¿Qué otras preguntas me han hecho? Acá Roberto Bellido me dice que no sabe, que no se puede comparar a una persona con tanto poder como un presidente con los congresistas que representan a todas las regiones del país y que son con muchas diferentes... Exactamente. El proceso de toma de decisiones en el Ejecutivo y en el Congreso es totalmente diferente. Para empezar, el presidente de la República tiene el control de todo el aparato estatal y no solo del aparato estatal, sino de los recursos. Es decir, tiene control del presupuesto y la toma de decisiones en el Ejecutivo es totalmente jerárquica y vertical. Mientras que en el Congreso, digamos, la toma de decisiones depende básicamente de las mayorías del debate y de los consensos que se pueda llevar a cabo entre todas las fuerzas políticas. O sea, en el Congreso está representado todo el país, todas las ideologías, todas las tendencias, todas las distintas visiones y opiniones que hay respecto a qué queremos como país. Entonces, digamos, guardando distancias es bien difícil comparar la toma de decisiones que se lleva a cabo en el Ejecutivo y en el Legislativo. Acá Eric me está diciendo que entre las funciones de los congresistas está la atención presencial del ciudadano que desee denunciar algún acto de corrupción y si yo atiendo. Sí, yo atiendo, y de hecho lo estoy haciendo por este momento virtualmente. Todos los viernes tengo mis encuentros parlamentarios y atiendo a todas las personas que quieran hacer algún tipo de denuncia o algún tipo de propuesta o que quieran discutir respecto a algún tema que les preocupa. Solamente tienen que escribir a mi correo institucional que es atudela.congreso.gov.p y solicitar una cita y podemos conversar vía Zoom los viernes. A ver, antes de que se me acabe el tiempo porque ya son 10 para las 8 voy a responder algunas preguntas que me faltan, que se me han quedado acá. Bueno, pasando a temas un poco más agradables me han preguntado cómo está Bushi que también me hicieron la pregunta por acá. Bushi está muy bien está cada vez más fácil de atrapar porque en un momento casi no se dejaba atrapar y me preguntan si es verdad que Netflix lo va a castear para el live action de la película sobre Rumb Rumb. Probablemente, porque la verdad es que parece un zorrito. Luego me han preguntado a quién prefiero, a Keynes o a Hayek. Y también me han preguntado sobre el voto voluntario si va a ser favorable para nuestro sistema presidencialista y si está en la agenda sí, yo he hablado muchas veces porque creo que es favorable está en mi agenda pero estoy todavía evaluando cuál es el mejor momento para plantear esta reforma. Me han preguntado también cuándo voy a presentar el 2x1 regulatorio voy a hacerlo cuando se instale CEMOL, que es esta comisión de la cual les hablé que se encarga de depurar el sistema legislativo sistematizarlo y mejorar la calidad regulatoria. Entonces, esta es una comisión que de hecho ya se aprobó en el pleno de la semana pasada probablemente se instale durante los próximos días y ya estoy preparando un proyecto de ley que busca aplicar este 2x1 en el Congreso en primera instancia así que ya les voy a ir contando más cuando presente el proyecto y bueno, esta es una comisión que yo considero que es muy importante y que ya les voy a contar cuando se instale que espero sea durante los próximos días. Alfonso me pregunta si después de mi periodo como congresista pienso postular algún otro lado la verdad es que a mí me encantaría volver a postular al Congreso me encantaría poder tener otro periodo parlamentario considero que el haber prohibido la reelección parlamentaria fue terrible fue una medida muy dañina y que creo que además respondió a los intereses personales de Vizcarra que quería eliminar a su oposición yo de hecho creo que se debería durante este periodo volver a plantear una reforma constitucional que permita la reelección parlamentaria yo considero que no se debe impedir por ley que los ciudadanos elijan a sus representantes si un congresista hace un buen trabajo y sus electores consideran que debe permanecer en el Congreso entonces están en toda la libertad de poder elegirlo nuevamente así que espero poder volver a postular en el futuro a ver acá me están haciendo una pregunta interesante que es ¿por qué no se eliminan las abstenciones en las votaciones de los congresistas? yo considero que en algunas circunstancias sí se justifica abstenerse si es que uno tiene digamos algún tema de conciencia tal vez o algún conflicto de interés creo que sí es perfectamente válido abstenerse en una votación pero más allá de esos casos que creo que son casos muy concretos que sí lo justifican digamos abstenerse frente a algo que es o sí o no desde mi punto de vista no tiene mucho sentido pero creo que no lo prohibiría porque como les digo creo que sí hay algunas circunstancias en las cuales es válido abstenerse Nicolás me dice que deberían eliminar el retirar la palabra porque no tiene sentido estoy totalmente de acuerdo contigo está en el reglamento pero a mí también me parece que no tiene mucho sentido en todo caso que uno debata si alguien dice algo con lo cual uno no está de acuerdo entonces uno puede pedir la palabra y rebatirlo pero no obligar al otro que retire la palabra Marcos me pregunta qué opino de Carlos Tobar y sus carlingaturas no me gustan nada ni siquiera dan risa Macro me pregunta qué pasa con el distrito con los distritos unilominales estoy preparando el proyecto es bastante complejo es bastante complejo así que estoy en proceso de reacción del proyecto y también esperando el mejor momento para presentarlo pero en este momento he presentado una serie de otros proyectos de ley como el que busca la autonomía de Indecopy he presentado también un proyecto que busca facilitarle a los ciudadanos la denuncia de barreras burocráticas he presentado otro proyecto que también facilita la autorización para el despliegue de infraestructura para internet de banda ancha voy a presentar uno que también digitaliza ciertos trámites notariales entonces tengo todavía algunos proyectos en cartera como el de los distritos unilominales me preguntan si soy fan de Cristiano Ronaldo o de Messi prefiero a Cristiano ¿por qué Montoya nunca sonríe? no sé cuyo Guadalupe o Chiquito Flores Chiquito Flores cine o Netflix cine a ver déjenme ver si no se me queda ninguna pregunta creo que ya respondí todas las que me hicieron durante el día me preguntan cuál es mi score para mañana 2-0 teatro o cine cine de todas maneras no soy tan fan del teatro ah mira me están preguntando esta pregunta se me pasó sobre el tema de Evo Morales que está interfiriendo básicamente en sus asuntos internos está haciendo proselitismo y está haciendo campaña para sus fines políticos y considero que eso es algo muy peligroso y que no debemos perder de vista ahora Evo Morales no es presidente de Bolivia por lo tanto digamos es una zona gris pero no por eso debemos dejarlo pasar Miley o Fernández no sé quiénes son perdón estoy un poco desactualizada me preguntan si han eliminado el aguinaldo en el congreso no creo por lo menos para los trabajadores del congreso no se ha eliminado ni yo sé si se va a eliminar a los congresistas entiendo que no se les da el aguinaldo es para los trabajadores ah ya la pregunta era Javier Miley o Alberto Fernández obviamente prefiero a Miley antes que a Fernández Alianza Hugo Cristal ninguno no soy tan fan del fútbol a ver acá para terminar voy a responder una pregunta que me han estado haciendo también que es ¿por qué no apoyamos las elecciones primarias? y si me gustaría hacer una aclaración respecto a lo que aprobamos en el pleno en Cajamarca nosotros no hemos eliminado las elecciones primarias las elecciones primarias se mantienen y de hecho se hicieron fueron obligatorias en la elección que acabamos de tener para este periodo presidencial y para este congreso los partidos tienen la obligación de hacer elecciones primarias aún se mantiene abierta la posibilidad de que sean digamos un voto un militante o que lo hagan a través de listas con delegados pero las elecciones primarias son una obligación y siguen siendo una obligación para los partidos lo que se ha postergado son las PASO que son estas elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias y se han postergado porque tanto la OMP como el Jurado Nacional de Elecciones acudieron a la Comisión de Constitución a decirnos que ellos no estaban en la posibilidad de poder aplicar esa política para esta próxima elección para las elecciones regionales y municipales digamos incluso si hubiésemos permitido que la ley siga o sea que se mantenga esto para la próxima elección hubiese sido inejecutable entonces lo que se ha hecho no es eliminar las PASO sino que se ha postergado para que las reglas aplicables a las elecciones municipales y regionales sean las mismas que aplicaron para esta última elección que hemos tenido ahora yo personalmente tengo problemas de fondo con la figura de las PASO yo considero que no podemos obligar para empezar yo creo en el voto voluntario no creo en el voto obligatorio entonces con mayor razón creo que no se debe obligar a toda la ciudadanía a ir a votar en una elección interna de un partido político con el cual no tiene ningún tipo de filiación ni afinidad ideológica yo considero de principio que eso no debe ocurrir entonces yo digamos he votado a favor de esta propuesta porque tanto el jurado como la OMP señalaron que ellos no podían ejecutar las PASO en la próxima elección y además yo tengo objeciones de fondo respecto a esta propuesta pero las elecciones primarias que son algo distinto si están vigentes se aplicaron en la elección anterior y se van a aplicar en esta elección así que con esa aclaración siendo las 8 de la noche los dejo y les agradezco muchísimo por haberse conectado espero haber podido responder la mayor cantidad de preguntas posible siempre se me quedan algunas porque van pasando muy rápido pero para el próximo live espero poder responderlas todas así que nada los dejo cuídense mucho que tengan una buena semana y ya nos vemos chau chau